Nosotros entendíamos que este era el momento de reforzar la estructura tanto interna del Partido Socialista en lo que el aparato organizativo se refiere, como fundamentalmente especializar a los compañeros que se van a dedicar mayoritariamente a tareas de partido y al reforzamiento de nuestra estructura en el territorio, como a aquellas otras personas que queremos que se dediquen fundamentalmente a la conexión con la sociedad en lo que es la preparación de una propuesta de gobierno sólida, solvente, que pueda ser alternativa en 2026 o lo que he dado en llamar ese gobierno alternativo. Por tanto, hemos singularizado personas que se van a dedicar más al ámbito del partido y de su organización de personas que se van a dedicar a la política fundamentalmente conectada con la sociedad civil y con expertos de primer nivel. Mañana os daré algunos nombres que ya hemos confirmado que van a participar y colaborar con el PSOE de Andalucía en la elaboración de ese programa de gobierno alternativo para 2026.